Ahora en Ándale, el Festival de Mariscos y Pescado a la Mexicana. Aquí sientes la frescura de la marea y la playa en el plato. Y pregunta por nuestros Happy Aguas de chelas y chupitos. Ándale, Avenida Maidoa en Caguas. Óyeme, ¿no sabes qué es regalar esta Navidad? Pues participa por los premios con Tic Tac al instante. Como un Gamerson, mira, con mesa, silla, consola, audífonos y todo para ese fanático de los videojuegos valorado en 1.500 dólares. Además, mira, tengo laptops, consola, bocina, smart, audífono, cámaras digitales, gift card y, por supuesto, Tic Tac gratis. Son más de 10.000 dólares en premios y aquí todo el mundo gana. Sí, así como lo escuchó, señora, todo el mundo gana. Espera que yo voy aquí a participar, mira. Voy a entrar ahora mismo y usted lo haga, mira. Entra ahora mismo, a ver si me gano algo, mira. Entra en www.tic-tacpr.com, subo aquí mi recibo, me registro y listo. Ea, Rayo Alec, eso es súper fácil. Ea, pero si me acabo de ganar, ¿eh? Me acabo de ganar un adapto. ¿Cómo? Óyeme, participa para que vea. Mira, tienes hasta el 30 de noviembre para participar. Recuerda, tic-tacpr.com y llénate una Navidad de premios con Tic Tac. Eh, los míos estos, eh, pu, 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 pu. Hacen falta siempre, hay que tenerlos siempre. El tic-tac ahí siempre, de toda mi vida, de chiquito. Bueno, y tengo por aquí, Ave María, qué música más bonita. Mira, 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 qué música más hermosa. Mija, yo quiero que le demos un fuerte aplauso porque hemos estado aquí disfrutando de su música. El trío, el legado de los condes, Monchito, Héctor y Yane. Monchito, ¿cómo está? Ahí está Monchito, está Héctor. Héctor, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy encantado de estar en tu programa, ya que todos los días te veo allá. Y Adolfo y las maldades que ustedes hacen acá. Pero ese equipo de producción magnífico que tienen, y es un programa de primera categoría y muy ameno. Mira, el trío, el legado de los condes, ¿cómo surge? El legado de los condes, yo participé, fue el último sacón de voz de los compañeros originales que en paz descansan. Claro. Rafael Maldonado y Fernando Ramos. Llegué en el 91 del siglo pasado, estamos en otro siglo ya. Entonces, al morir Rafita en el año 2000, luego en el 2011 murió Fernando, que era el requintista, director, fundador, junto a Rafita y Ricardo Blanco, que era cubano. Luego, cuando yo entro al trío nuevamente, en el 2010, cuando Fernando ya estaba un poquito enfermo, y en el 2011, pues, se agravó su condición, y él me explica que consiga un requintista que dominara las canciones de él. Claro. Entonces, pues, yo seguida pensé en mi compañero, Gianni Bermúdez, que nosotros nos criamos juntos en Patillas. Y ahí llegó el legado de los condes. Ahí, cuando murió Fernando, entonces seguimos con el trío de los condes, pero al morir él, él nos había dicho en su lecho de enfermo, ¿verdad? Claro. Que, por favor, no dejaran perder su legado. Muy bien. Por eso, cuando él murió al otro día. Claro. Pues, no quisimos registrar el nombre, pues, le pusimos, tengo los condes el legado, pero, recientemente, decidimos, por cuestiones del tribunal y eso, y la familia, pues, dejar eso tranquilo y poner el legado de los condes. ¿Dónde lo podemos conseguir? Nos pueden conseguir a tres teléfonos. El mío es el 319-5070, el 375-0312-593-7685. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros y gracias por su hermosa música que estuvimos aquí pasándola bien. Gracias. Gracias a ti y a todos ustedes. Gracias. Y ahora, señoras y señores, nos vamos con la muralla, J.D. Sigue la saga en la muralla, señores y señores. Gracias a Lotería Electrónica. Óyeme, esto se puso mejor. Vuelve la ñapa de los Pega de la Lotería Electrónica y lo mejor es que no requiere costo adicional. Luego de cada sorteo, de día y de noche, de los Pega, la tómbola de la ñapa se activará. Y si tienes números ganadores para cualquiera de esos sorteos y sale el bolo violeta, ganas dinero extra. Si sale el bolo anaranjado, se elimina dejando más oportunidades de que salga el bolo violeta para el próximo sorteo. Recuerda que esta oportunidad es por tiempo limitado, así que juega los Pega para que te pegues con la ñapa de la Lotería Electrónica. Bueno, las chicas van a jugar. Las tengo por ahí ya en Zoom, por ahí. Reina, tengo a Reina por ahí. Y tengo... Buenas noches. Buenas noches. Ustedes, Reina. Reina, hola. Reina, ¿de qué pueblo eres, mi amor? De Caguas. De Caguas. Reina, te toca con Stephanie. Si Stephanie gana, tú te llevas 200 dólares gracias a Lotería. ¿Ok? Quédate por ahí. Y tengo por ahí en la otra línea, Chasaira. Chasaira. Chasaira, ¿cómo estás? Bien, Hidro. Todo bien, Chasaira. Si Sudeli gana la muralla, tú te llevas 200 dólares. Recuerden que es el que tumbe la bandeja, perdió. Así que ellas tienen que tratar de darle suavecito, buscarle la vuelta, que no se caiga la bandeja de arriba, llena de bolas de playa. Comenzamos. 200 dólares ya. Arrancó Stephanie. Qué a rayo, pero... Ale, pero, oye, ¿qué es esto? Tan intensita. La otra vez, ¿quién perdió? Sudeli. Ah. Tacho, llega a ser muy de explota. Ahí está, vamos a ver. La que tumbe la bandeja, perdió. Vamos a ver. Oye, pero van a las millas, Ale. Esto está intensito hoy. Vamos a ver, señores y señores. Reina y Chasaira. Le dieron al camarón para allá atrás. Y a rayos. Hay que mover ese carro de ahí. Vamos a ver. 200 dólares en juego. La que tumbe la bandeja, arriba, perdió. Vamos a ver. Gracias a Lotería Electrónica. Ay, 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 ay. Por poco lo tumba, señoras y señores. Ahí está. Oye, la gente que está en su casa, recuerden jugar los pega. Ahora con la ñapa de Lotería Electrónica, solo por tiempo limitado. Y a rayos. Tan agresiva la muchacha hoy. Mira, mira a Estefany. ¡Qué rayos! Ahí está. Ahí está Sudeli. Vamos a ver. Reina ahí echándole porras a Estefany. Vamos a ver. Ahora esto está por caerse. ¿Quién lo tumbará? Y a rayos. ¿Quién perderá hoy? ¿Sudeli o Estefany? ¿Quién perderá? Salíndose de control ya, señoras y señores. Mira con las ganas que le da a Sudeli. Y a rayos. ¡Wow! ¡Oh, oh! Ahora sí. Esta está por caer. ¡Ay, ay, ay! Por poco se acaba esto, señoras y señores. Esto está tambaleando, Alex. Está tambaleando. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, ay! Ahí va. Vamos a ver. Estefany viene por Reina. Sudeli por Chazaira. ¡Ay, Sudeli! ¡Ay, Sudeli! ¡Ay, Sudeli! Ganó Estefany. Lo que significa que ganó Reina. Póngame ahí a Reina. Te llevaste 200 dólares. ¡Felicidades, Reina! ¡Vamos a una pausa! ¡Vamos a una pausa! ¡Venimos rápido! Este Puerto Rico gana. ¡Venimos ya! ¡En breve mi primer carro! ¡En Puerto Rico gana! ¡Felicidades, Reina! ¡Felicidades, Reina! ¡Gracias!